¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con el deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la conocida corredora Anne Cecilie Ross Itier que fue pionera en el motorsport mundial y bueno, como hacemos ha sido una piloto, también fue una heroína de batalla y gestora de una asociación de pilotos independientes, motivos para admirar a esta gran mujer piloto y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, mucho tiempo pasó desde la Paris-Rouen del año 1894 considerada la primera competencia de autos de la historia, inicio precisamente del motorsport mundial que tantas pasiones levantaba y continúa levantando hasta el día de hoy. Bueno, posiblemente nadie era consciente entonces de lo que el deporte motor iba a suponer tantísimos años, la masa de aficionados sedientos de acción que iban a surgir a lo largo y ancho del mundo y posiblemente esta podría ser la causa de los pobres datos que se conservan de aquellos primeros inicios. Bueno, es posible estimar cuánta información se perdió a lo largo del tiempo, carreras que nadie recordará, heroicidades que jamás van a ser escritas y muchos otros nombres propios que no pasaron a la historia. Afortunadamente, si hay historias generalmente que están generalmente rodeadas con romanticismo que consiguieron resistir el paso del tiempo y no sin lagunas y datos difícilmente contrastables que llegaron hasta los días de hoy. Bueno, historia digna de un guión de una película que merecen la pena ser contadas por todo lo que representan y de los máximos estamentos del automovilismo. Deberían hacerle más por difundir, como es el caso de Anne-Cécile Ross Itier, que es una mujer francesa nacida unos meses después de la primera carrera de la historia. Dependiendo de la fuente, su nacimiento fue en el año 1890 o bien en el año 1895, pero que sin duda representa una historia de la que muchos deben sentirse orgullosos. Bueno, poco se sabe de los primeros años de Anne-Cécile, más allá de su interés por la aviación y los automóviles, tan pronto logró escapar de un matrimonio que numerosos documentos biográficos señalan como el más violento. Y además la mismísima Anne-Cécile probó un automóvil de competición, un modesto Brassier, en una versión del Paris Pau, quedando embaucada de todo lo que significase las carreras de autos. Madame Itier se convirtió en lo que hoy sería considerada como una mujer piloto completa, porque le gustaba, era fanática de las carreras de autos. Y si la situación se prestaba, no le importaba participar en una carrera de pista, o en una carrera rally, o en las entonces muy populares, subida montaña. Tal y como ocurre hoy en día en un mundo donde predominan precisamente los hombres, Anne-Cécile también llamó la atención con su triunfo en la Mote Saint-Gerai de versión de 1928. Mucho subida de montaña que perdura hasta los días de hoy. Bueno, como en los días de hoy en día, también entonces se empeñaban en la creación de premios o carreras estrictamente femeninas, pese a que las mujeres ya competían en el resto de carreras. Sin embargo, participar en la journée femenina en Linas Montgeri, permitió a Anne-Cécile codearse con diversas mujeres bastante respetadas en aquella época, como es el caso de Violette Corderey, que en el año 1926 se convirtió en la primera mujer en recibir el prestigioso galardón Dewar, o de Helle Nice, una de las conocidas como la Bugatti Babes, con las que mucho tuvo relación hasta que una acusación nunca demostrada por parte de Luis Chirón, que fue un competidor rival de colaboración con los nazis, la condenaran de ostracismo. Bueno, y además Anne-Cécile iba saltando de una carrera a otra generalmente sobre pequeños cyclecars bastante rápidos y que tenían apenas 300 kilos, los que los convertían en máquinas bastante peligrosas, apañándose siempre para aparecer en la parte alta de la tabla y soñando con dar el salto de calidad en lo que a maquinaria se refiere. Sin embargo, se habla de una época llena de prejuicios, donde la nacionalidad, raza, religión y también el género eran suficientes para ningunear a cualquier persona. Madame Itier tuvo que lidiar toda su vida con que se dirigiesen hacia ella con el calificativo de chicane móvil, pese a que su velocidad y resultados estaban bastante lejos de hacer tal afirmación cierta, pero no fue un gran impedimento a la hora de dar un salto cualitativo. Bueno, finalmente en el año 1931, y gracias al apoyo del fabricante automotriz Fugati, cuya marca desde sus inicios tuvo una gran consideración de mujeres pilotos, Anne Cecil se puso a lo mando de un T37 con el que participó en diversos grandes premios, llevándose el trofés de Provence para vehículos de 1,5 litros dentro del Gran Premio de Nimes en el año 1932, así como también se llevaría la victoria dentro de esta misma categoría en el Gran Premio Picardie. Bueno, más tarde pasaría un Bugatti T5 con el que tuvo bastantes buenos momentos, también como malos, porque si bien fue capaz de ganar el Pair Hill Clean, sufrió multitud de abandonos. En esta misma época Itier se hizo habitual dentro de las 24 horas de Le Mans compitiendo con distintas máquinas, incluidos el entonces rompedor Alfred Trump de 1937, que se reveló como el primer Gran Turismo 100% cerrado. Bueno, la historia de este piloto gala sufrió diversos giros, o dependiendo de la época, se intensificaban sus participaciones en las carreras de rally, de resistencia, o de vuelta a los circuitos, guiada siempre por su amor a las carreras. Bueno, hasta aquí sería una historia de tantas, una femina con más o menos éxito que en un mundo dominado por hombres, pero sí algo que lo que destaca Anne, Cecil, Ronnie y Thier es por haber puesto su granito de arena en diferentes ámbitos y no rendirse nunca a pesar de los tiempos de preguerra y postguerra que le había tocado enfrentar. Bueno, comencemos, Anne, Cecil, Ross y Thier encabezó junto a otros pilotos descontentos la creación del USA, Unión Esportiva Automobile, bueno, que nada tiene que ver con Estados Unidos de América, que fue una asociación de pilotos con la que iban a hacer a frente a la Agassi, que a quienes acusaban de menospreciar y no apoyar a la mayor parte de los corredores. Durante muchos años proporcionaron amparo a quien lo solicitó ayudando en labores financieras para talentos emergentes. Bueno, su trabajo con la asociación que se extendió más allá de los años en lo que fue una piloto, le valió para ser elegida en tareas organizativas en la USA durante muchos años luego de su retirada. Bueno, señalan los documentos que Anne, Cecil, Ronnie Thier se convirtió en una heroína durante la Segunda Guerra Mundial, pero no a bordo de un vehículo de guerra, sino como conductora de ambulancias clandestinas, destacando los mencionados documentos, su labor a la hora de evacuar niños y heridos de la Francia ocupada, haciendo gala de sus dotes al volante cuando tocaba atravesar complicadas carreteras o huir del rival. Bueno, luego de la guerra, Thier se hizo con un Renault 4CB con el que participaría en rally a partir de aquel momento, destacándose el rally Montecarlo del año 1948 junto a la anteriormente dicha Gelenice, justo antes de que esta fuera acusada de colaborar con la Gestapo. Y bueno, Ian Cecil estuvo corriendo hasta el año 1953, última fecha que consta en los registros con una participación bajo su nombre presuntamente a los 58 años de edad. Como en otros casos de esta época, como el de Lucy Shell, poco o nada se sabe de sus vidas una vez que hayan terminado las competencias de automovilismo, más allá de que esta fue longeva hasta su fallecimiento en el año 1980. Lo que sí se sabe es que a Anne Cecil jamás le frenó el hecho de ser una mujer dentro de un mundo de hombre, lo que convirtió su pasión en un modo de vida y que nunca dudó en prestar ayuda a quien lo solicitó, siendo sin lugar a dudas una piloto a quien haya que admirar. Y con esto me despido. Adiós. Camifuera. Chao.